¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Les saluda alquimista y bienvenidos a un divertido parkour ¡Vamos! ¡Let's go! Y así comenzamos ¡Sí! Muy bien, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Bien, hoy vamos a jugar un parkour que creo que lo jugué hace mucho tiempo Me imagino, creo que hace 3 semanas, un mes, no recuerdo Pero el parkour me pareció muy, pero muy bueno, fantástico, ¿eh? Lo creó un amigo Yo no sé cómo tuvo esa gran creatividad para crear esto, en serio, que estaba fantástico Y hoy decidí grabarlo para todos ustedes y vamos a completarlo, ¿eh? Ya que vengo con muchas ganas de pasar todos los obstáculos de este parkour Bien, vamos ahí con cuidadito Esta rampa es un poco engañoso, por lo que el personaje se puede resbalar Así que vamos con cuidado Pero aquí ya lo tengo controlado, que vamos un poco apresurado Si bien ya estamos aquí El otro también lo hizo igual que yo, espero que no me vaya a matar, ¿eh? Creo que no, me parece que es un buen tipo Y vamos aquí con cuidado, con cuidado, con cuidado, perfecto ¡Espera, espera! No está tan precipitado Uy, parece que el personaje se va a resbalar Como que se está deslizando, me parece Pero espero que no se resbale, ¿eh? Voy con cuidado por aquí No tan apresurado Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Quiero que lo tengo Perfecto Este anillo de la muerte sí que es un poco engañoso Y lo superamos, creo que ya está Vamos, ahí saltamos sin ningún problema Y subimos rápidamente Por aquí tenemos que saltar Perfecto Uy, al límite Vamos rápido, por si acaso alguien salte detrás de mí Y me vaya a empujar No, se demoraron un montón estos tipos Pero bueno, nosotros vamos aquí Muy adelantados Bueno, un poquito adelantados Muy bien Wow, oprimen esta creatividad como he hecho el creador, ¿eh? Me encanta A ver, aquí vamos a tomar el camino derecho Este, vamos por aquí Bien Perfecto Vamos ahí Despacito Y Por si acaso me caiga, ¿eh? Bien, ya está Sin ningún problema Espera, me faltó un poco más Bien, ahí está Sin ningún problema Ahora sí Vamos A escoger una moto Escogemosla acá Perfecto Aunque da igual Porque todos son del mismo color Pero bueno Ahí vamos Con toda velocidad No, espera Cuidado No, 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 no Bien, ahora sí Ya veo Perfecto No, no, no Cuidado, me paso Me paso, me pasé Bueno Aquí voy a dejar la moto Para que sepa que Alki estuvo aquí Y está Muy adelantado, ¿eh? Esa moto es mía, ¿eh? Esa moto es mía Esperen, esperen Me quité el sigilo Por si acaso este Alki Se vaya a lanzarse Creo que aquí se sube esta parte Porque no se puede subir Claro, ahí está Bien, 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 bien Bueno, ahí lo tenemos Este es el último autobús Que ya estamos aquí Perfecto Ahora tenemos que saltar Al siguiente obstáculo ¡Juep! Perfecto Lo hicimos muy bien, ¿eh? Nada difícil Uy, la cámara no me deja ver Creo que ahí lo tenemos ¡Vamos! Perfecto Que no pasa nada, ¿eh? Tengo bajo control Uy, que no quiso subir Bien, ahí está Ahí subió, perfecto Ahora sí Vamos a subir Por estos transformadores De electricidad Que eso Ahí subió A ver, esperen Esperen Bien Perfecto Ahora el siguiente Eso Muy bien Ahora sí Uy, espera Alki Espera, espera No te muevas solo Joder Vaya Vamos con cuidado Con cuidado Con cuidado Uy, uy, uy Subiendo ahí Perfecto Ya está Ya está Controlado Controlado Amigos Ya lo tengo controlado Ahora aquí no pasa nada Vamos A seguir Bien Ahora aquí tenemos que Acomodarnos Para poder seguir Más adelante Espero que no Se me vaya a revalar El personaje Uy Despacito Despacito Que me voy a caer Joder Wow Eso fue peligroso Uy, está Alki Se mueve solo Y tengo que estar atento Si se mueve por un lado Tengo que O es rápido para el otro lado Porque no se me caiga Para estar nivelado O mejor dicho Equilibrado Mucho equilibrio Uy Aquí también lo mismo No, ya me dio miedo Amigos Ya me dio miedo Porque esta cosa Está muy fina En serio A ver Aquí está Aquí está Aquí está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Bajo control Bajo control Perfecto Ya está Ahora aquí tenemos Que saltar Y Listo El peligro ya pasó Ahora vamos aquí Sobre la carreta A ver aquí Con cuidado No te vayas a resbalar Alki Te lo estoy pidiendo Eh Pero aquí tenemos que saltar Para llegar rápido Ahí Para que no se nos complique Perfecto Ahí lo tenemos Muy bien Uy no Y este es más fino Todavía Eh Ay Este creador Puso unas partes Muy engañosas Y un poco Complicadas Por lo que no se puede ver Porque es muy fino Ese objeto Uy Estoy pisando bien Estoy pisando bien Me parece Uy me voy a resbalar Yo no sé En dónde está caminando Alki Pero mira Parece que está En el aire caminando A ver Yo no voy a seguir Porque me puedo caer Y vamos A saltar Pero si llega Alki Si salto Bueno Vamos a hacerle un poquito No me voy a caer Amigos Me estoy cayendo Uy Uy Esto es peligroso Ya ya Saltamos Saltamos Amigos No me voy a arriesgar Tanto Eh Perfecto Ya está El peligro ya pasó Otra vez Muy bien Wow Eso sí que fue muy extremo Para mí A ver aquí Con cuidadito Perfecto Aquí se puede subir Sí Pudo subir ahí Ahora saltamos Sin un problema A ver Aquí el creador Yo no sé por qué Ha puesto una banca Más adelante Si no es necesario Saltar ahí Porque vamos directo Hacia la otra banca Porque el personaje Si llega Ahí capaz Cometió un gran error Pero bueno Espero calcular ahí también Porque está un poquito Complicado más No es mucho Ahí lo tenemos Solo es De saber calcular bien Y ya está Ahora Vamos a la siguiente banca Y creo que Ahí lo tenemos Me parece Perfecto Sí muy bien No pasa nada Ahora sí bajamos Tranquilamente Ahora aquí tenemos Que saltar Y Ahí lo tenemos Perfecto Ahora sí Ahora aquí hay que buscar La manera de subir Hoy uno sube Bien ahí subió Lo malo De estos puestos de comida Es que Hay a veces Que el personaje No No quiere subir Y no sé por qué Tenemos que estar insistiendo Para que el personaje suba Pero bueno Al parecer aquí No tuve Ni un problema En subir Subió tan fácil En serio Que esto es Meio extraño amigos Pero bueno Ya está Ya estamos aquí Y preparados Para saltar Creo que Ahí lo tenemos Me parece Ahí está ¡Juep! Perfecto ¡No! Y aquí tenemos Electricidad ¿Pero qué me estás Contando? Bueno Solo tenemos Una opción Que es De subir Y salir corriendo A lo loco Y tenemos Y tenemos Que hacer eso Subimos Y ahora sí A correr Como nunca ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Uma! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! Me electrocuté Joder No puede ser Salí volando Por Justo que esta Plataforma Estaba muy amplia No estaba tan Estrecha ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! O si no me hubiera caído En serio ¡Qué raro me electrocuté! Creo que Corrí mal Pero bueno No importa Lo importante Es que estamos bien No me ha sucedido nada Solo un pequeño Rajuño Aunque a mí me encanta Volar ¡Ja, ja! A ver Aquí no veo nada Creo que Ahí tenemos La barrera Ahí tenemos Que pasar A ver Déjame acercarme Un poquito La cámara Sacamos La pistolita Eso Ahí lo tenemos Hay que Andar mucho cuidado En donde pisar Uy Creo que Me estoy Resbalando ¡No! ¡Que no veo nada! ¡Joder! ¡Uy! 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 Vamos aquí No te vayas a caer En serio No te vayas a caer ¡Uy! Me estoy moviendo ¡Uy! No me tengo que mover Hacia los lados Si no me puedo caer Vamos 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 Otro poquito Alki No me vayas a defraudar Creo que ahí está Lo tenemos No veo nada ¡En serio! No sé en dónde voy pisando ¡Uy! Sí, sí Estoy bien Estoy bien Ya Ya, ya, ya está ¡Uf! ¡Qué alivio! En serio ¡Wow! Hay que andar con mucho cuidado ¿Eh? ¡Uy! Pero mira Estaba al límite ¡Joder! Ahora voy a acomodarme bien Ya estoy a salvo Perfecto Déjame alejar un poco la cámara Bien, ahí está Sacamos la pistolita A ver, aquí no hay un espacio No, perfecto Vamos a ir caminando tranquilamente Y ahora aquí tenemos La barrera azul Perfecto Vamos a caminar sobre ella Con una gran facilidad Espera, deja acomodarme aquí Para poder pasar bien Ya, ahora sí No tenemos espacio No, no tenemos espacio Bien, ahora sí Vamos a caminar con una gran facilidad Bien, ya está Ahí lo tenemos Ahora sí tenemos que saltar Muy bien Creo que es un poquito más Más atrás Ahí está bien A ver si saltamos Me puede golpear la cabeza Y mi personaje se puede caer Creo que ahí lo tenemos ¡Uh! Muy bien Sí, ahí lo tenía Vaya tensión en esa parte, amigos Ahora Vamos a caminar tranquilamente Por aquí Y, 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 y Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Sí, lo tenemos Perfecto, ya está Ya está Que no puedo ver No, no estoy pisando ¡Eh! Wow, ahí está Ahí ya puedo ver Ahora sí Ya estamos Otra vez Con mucho alivio ¡Espera aquí! No te vayas a meterte Por ahí, ¿eh? Que no Por ahí no es el camino Es arriba Bien Ahí está Lo tenemos No, no, no lo tenemos 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 No, 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 no ¡Ay! Que esto me pone tenso En serio Que se quiere entrar Alki por ahí Bien, bien Ahora sí Ahí lo tenemos Perfecto Vamos a bajar con la pistolita ¡Turututú! Bien, ahí está Ahí lo tenemos ¡Uy! Alki Joder Casi te me ibas Por allá, ¿eh? Wow, y aquí tenemos esto Vaya, ¿eh? A ver, aquí Tenemos que saltar ¡Uf! 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 Casi me voy un poquito De largo, ¿eh? Si no me hubiera caído A ver, aquí saltamos Y subimos rápidamente Eso, eso, eso Para estar ahí No era de No, si era de subir Para estar aquí Bajamos tranquilo Sin ningún problema Perfecto A ver, aquí creo que se puede subir Sí Ahí está, subió Muy bien Seguimos avanzando Al parecer el parkour Sí está largo, ¿eh? Porque ya nos Hemos tomado Con unos Creo que unos Trece minutos, ¿eh? Hasta llegar a esta parte Pero creo que si me caigo por aquí Ya no podemos avanzar más Si hasta ahí nos quedamos Porque Este parkour Nos toma mucho tiempo Creo que ahí lo tenemos Me parece Sí, ahí está Alivio, alivio, ¿eh? Hay que saber calcular, ¿eh? A ver, aquí estoy Sí que estoy nervioso, amigo No sé por qué Bien, ahí lo tenemos Ok Al parecer este parkour Este Se ha estado extremo, ¿eh? A ver, aquí creo que se puede subir Sí Subió sin ningún problema Esperen, esperen Creo que soy el único Que está muy adelantado En el parkour Wow Esto sí que es sorprendente Al parecer Los otros jugadores Creo que le está costando mucho En pasar el parkour Por lo menos Llegar hasta aquí Pero bueno No pasa nada Yo sé que ustedes pueden Con cuidado al ki Uf Se cayó esa caja Joder Vaya Uy, uy Me voy a caer No, no, no Me voy a caer Bien, ahí lo tenemos Wow Me imagino que El que va a subir En esa parte En la caja Se llevará una gran sorpresa, ¿eh? Y una gran desilusión Que se enojará un montón, ¿eh? Pero bueno Uh, 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 uh Tranquilo al ki Parece que me voy a caer En serio Se resbala solo, ¿eh? Tengo que estar atento Ahí para no caerme Perfecto Nos movemos ahí Perfecto Otra vez Otra vez Tengo que pisar bien Uf, uf Alki, ¿qué pasó? ¿Qué has hecho? Dio un pequeño Un pequeño salto, ¿eh? Wow A ver ¿Es hay espacio? No, no hay espacio Perfecto Bien, 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 bien Lo vamos a hacer Perfecto A ver, aquí Saltamos Que no pasa nada Perfecto Uy, aquí tenemos El cactus engañoso Este cactus Se lo puede pasar De esta manera Como lo hice Creo que en la playa No sé si ustedes Lo recuerden Hay que hacer lo mismo Aquí Tengo que Correr al Loki ¡Saltar! Wow Súper intenso, ¿eh? Caso si me caigo, joder Hueso está invisible Ah, no Me falta más Todavía Espera alki Falta más Me falta un poquito más Creo que ahí está Perfecto Ahora aquí el creador Ha puesto electricidad, ¿eh? Vaya Esto está un poco Complicadito Uy, uy, uy Ay, que no No sube Vaya No puede ser No sube Y miren, ahí está Y subió No, no Quiere subir No, 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 no Me voy a Debo de encontrar la manera de subir Tengo que insistir, ¿eh? Yo me encontré la manera Creo que hay que hacer la cámara un poco más arriba No, 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 no No puede subir más No, 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 alki Uy, uy, uy A ver, aquí creo que ya bajamos la cámara Ya, ya, ahí está, ahí está No, no, alki No tan a los lados, joder O sea, no me lo otro puto No, ¿qué pasa? Que no sube Ahí está, ahí está, subió Está subiendo, me parece Bien, 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 bien Qué raro Que no quiere subir rápido Me estoy demorando un montón En esta parte Ay, la cámara Bien, bien, ahí estoy subiendo más Ya, ya, ahí subió Perfecto, uf Tenía que subir esa mena Si no me demoraba un montón, ¿eh? Pero perdimos mucho tiempo En esa parte, en serio Pero creo que Ya no me puedo llevar la recompensa Porque ese cabrón ya lleva 20 bajas Joder, yo no sé por qué Solo se pone a matar En vez de hacer el parkour Eso es lo que no me gusta de esa gente Que yo me, yo me mato haciendo el parkour Me tengo que llevar la recompensa Pero bueno, no importa Solo estoy feliz de pasarme este parkour Que creo que le falta poco Creo que tengo que llegar con las justas Porque solo me quedan dos minutos Y aquí tenemos la parte engañosa Esta es la parte del De la playa Creo que del faro ¿Se acuerdan? En esa parte No sé si algunos se acuerdan Que aquí tenemos que hacerlo de esta manera Ah, no Aquí no es En esta parte creo que es Sí, muy bien Tenemos que saltar desde aquí Y ¡Uh! Bien, lo logré Bien, se acabó la diversión Ahora sí Seguimos avanzando Bien, ahí está Ahora vamos a surgir Sobre el anillo de la muerte Ahora Uy, esto sí que está un poco complicado Ahí lo tenemos Un poco más atrás Vamos, creo que voy a llegar con las justas Voy a llegar con las justas Tenemos que llegar con las justas Amigos Vamos, vamos, vamos Me queda un minuto Uy, ¿qué pasó ahí? Se atascó Por un instante Vamos Saltamos Perfecto 50 segundos ¡No! Yo quiero completar el parkour ¡Joder! ¿Qué importa si no me llevo la recompensa? Pero bueno Quiero completarlo Falta poco Uy, no Esta parte es engañosa Lo voy a hacer rápido 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 No, no lo completé ¡Joder! No, me falta mucho más que hacer ¡Joder! ¡Casi me caigo! ¡Joder! ¡No puede ser! ¡Me quedé en esta parte! ¡En serio! ¿Pero qué me estás contando? Me demoré un montón En hacer este parkour ¡Ah! Uy, no puede ser Se me acabó el tiempo, amigos Me quedé hasta aquí, ¿eh? ¡No! ¡Y se me acabó el tiempo, amigos! Segundo lugar Pero bueno No importa, no importa Voy a hacerlo un poco más rápido Y vamos a estar en esa parte Para completarlo, ¿eh? No lo puede completar En esta partida Pero bueno Ya vamos a estar en esa parte Muy rápido, ¿eh? Que lo tengo que completar ¡En serio! Bien, amigos A ver si lo podemos completar A ver, esperen, esperen Creo que No, a ver Yo iba a saltar Pero creo que no No es necesario saltar Me imagino Porque hay un pequeño espacio Creo que sí se puede caminar Tranquilamente Sin un problema Ahí está Perfecto Casi iba a saltar Pero no Casi cometo un gran error Ahora nos acercamos un poquito más Y Vamos, saltamos aquí ¡Perfecto! Uf, de suerte que tenemos Las rocas grandes, ¿eh? O si no Teníamos que hacer Una buena precisión ahí Y Perfecto Ahí está Ahora aquí ¿Qué tenemos que hacer? Wow ¿Pero qué es esto? ¿Es en serio? ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver La altura Déjame ver la altura Uf Esto está complicado, amigos Creo que tenemos que saltar Desde aquí Porque si salto Al límite de la roca No creo que llegue Al contenedor de basura No Tengo que jugármela Vamos a hacerlo con la pistolita A ver qué pasa Creo que Creo que hay que saltar de aquí Espero que me salga todo bien ¡Deseguenme suerte, amigos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Caí ahí! ¡Caí, caí bien! ¡Vaya! ¡Qué suerte tengo, eh! Al parecer quiere que me pase el parkour ¡Joder! A ver Espera ¿Aquí cómo hago? ¡Uy, uy! Vamos a hacerlo rápido No hay que perder tiempo Tenemos que estar aquí En el borde del contenedor Porque se puede aquí Mantenerse ahí ¡Perfecto! Ahora sí Caminamos tranquilamente ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Perfecto! Ahí lo tenemos Saltamos ahí Eso Muy bien Que no pasa nada Ahora sí Esto es fácil ¡Wop! ¡Perfecto! Ahí lo tenemos A ver aquí Con cuidadito Hacia el otro Y Ahí lo tenemos Perfecto Creo que aquí Tenemos que subir Las flechas nos indican Que es adelante ¡Uy! Que no quiso subir Bien, ahí está Y subió Y ahí tenemos Electricidad, amigos Pues creo que Esto es fácil Solo sacamos El bote de gasolina Y pasamos En medio Esperen, esperen Uh, esperen, esperen Deja acomodarme Perfecto Ahí ahora sí Ahora sí Pasamos sin ningún problema Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Que me faltó un poquito Y Ahí está No te vayas a electrocutar Alki Me estoy acercando mucho A la electricidad Bien Creo que ahí Basta Bien Guardamos el bote de gasolina Y ahora vamos A pegar un gran salto Perfecto Ahí está Lo conseguimos Vamos Alki Que sí podemos pasar Este parkour Ya nos falta poco Ya veo las armas Vamos Espero no quedarme tan bien Wow Qué camino elijo Qué camino elijo A ver Elegimos Elegimos ¿Cuál elegimos? ¿Cómo es esto? No veo nada Está invisible A ver Esperen Esperen Creo que es el Izquierdo Diría yo Sí Vamos a coger el camino De la izquierda Uy que no veo nada Está invisible Ya la vi Ya vi la parte de la pared De esta cabina Y ahora sí Vamos a saltar ahí Tranquilamente ¡Wep! Sin ningún problema amigos Ahí está Ya nos falta poco amigos Para pasar este parkour Vamos Que sí se puede Sí se puede Y con tres minutos De sobra Y ahí está Creo que me demoré En el parkour De la partida anterior Creo que me demoré Un poquito Pero bueno Ahí está el último salto ¡Fua! Lo hemos conseguido Con tres minutos Muy bien Con tres minutos Con tres minutos de sobra Y hasta ahora Ya Y ya está Ya está Sí Conseguimos pasar Este parkour Y ahora sí Vamos a recoger Todas las armas y municiones Que están aquí Que todo este poder Es mío Venga aquí Todo para mí Todo para mí Que hemos conseguido Pasar este parkour ¡Wow! Hace tiempo que no lo digo Esa frase ¡Wow! En serio ¡Qué emoción! Me pasé el parkour Sí que estuvo un poquito No, no un poquito Sí que estuvo muy largo Pero bueno Lo conseguimos pasar ¡Wow! Por cierto Mis felicidades para el creador Para mi amigo Que Me imagino que Le ha de haber costado mucho En crear este increíble parkour Pero bueno Mis felicidades Lo hizo muy bien Ahora sí Recogemos esto ¡Wow! Estuvo espectacular En serio Sí que Sufrí un poquito Para pasármelo ¡Wow! En serio En serio Sí que sufrí un poco Estuvo muy intenso Y También extremo El parkour Pero sí Estaba atractivo Y muy fenomenal Ahora sí Vamos para abajo Tengo municiones Perfecto Ahora sí Vamos a castigar A los demás De suerte que Estos tipos No se han puesto a matar Creo que Solo se han puesto A pasar el parkour Y Me alegra Que esto sea así No se pusieron a golpear Como en la partida anterior Que Un tipo llevaba Como más de Veinte bajas Y era ya imposible Llamar a la recompensa Pero ahorita sí Me voy a la recompensa ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿No había paracaídas? Oye Yo pensaba que había recogido Paracaídas ¿En serio? ¡Wow! Pero bueno No pasa nada Vamos a Bueno Solo voy a hacer unas pocas bajas Nomás No quiero excederme Ya que Los que están aquí Creo que son conocidos ¿Eh? Solo haré las bajas necesarias Para llevarme la gran recompensa Por pasarme este grandioso parkour ¿Qué pasó? ¿Que no lloró en la cabeza? ¿Que no se muere? Ya ahí está Ahí se murió Joder Alguien viene detrás ¡Pam! Muerto No te vas a escapar No te vas a escapar Y vamos a esto Con el lanzacohetes Y con esto Nos vamos Amigos ¡Wow! Que alivio se siente Pasar este parkour ¡Jajaja! ¡Jajaja! Estuvo fantástico En serio Me gustó muchísimo ¡Wow! Hace tiempo que no lo jugaba Y ahí está muerto ¡Jajaja! Bueno ya no voy a abusar Ya la última baja Que no le he dado No te vas a escapar Alguien viene Me va a matar Me va a matar Ese cabrón Yo lo conozco Ahí tenía ¡Jajaja! ¡Wow! Pero no No vas a escapar ¡Uy! ¡Alguien viene por acá! ¡Jajaja! Bueno Bueno Todos Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vengan Celebren conmigo Que esto ya se acabó ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Celebremos Amigos compañeros! ¿Este me va a matar? ¡Ah no! Y bueno amigos Así terminamos Con este divertido Y atractivo Parkour Espero Que te haya gustado el video Y si te gustó Regálame un super equilite Y no olvides de compartirlo Con tu brothers Y ya Para concluir Con este video Quisieran darles saludos A Mr. You Name A Gustavo Ruiz A Mortal Kombat A Jay Taylor A Thiago Gamer A Román Patti A Obed Sánchez A Patata A Thiago Vickzio Y a Luciano Funes Para ustedes Un fuerte abrazo Y si quieren seguirme En mis redes sociales Facebook y Twitter Están abajo Dejo en la descripción Te ha hablado Alquimista Un abrazo a todos Y nos vemos En el siguiente Parkour ¡Chao, chao!